Vamos a dibujar un polígono estrellado de cinco puntas, un pentágono estrellado. Partimos, como veis, de los cinco vértices de dicho pentágono. He dicho pentágono convexo, que es el que aparece en pantalla. Los polígonos convexos son aquellos que resultan de unir los vértices contiguos. Y los estrellados, que también se llaman cóncavos, resultan de unir vértices alternos. Para empezar tendremos que dibujar ese pentágono. Lo podemos dibujar dada la medida de su lado. Lo primero que haremos será dibujar una recta horizontal. Sobre dicha recta horizontal vamos a situar un punto, que llamaremos A, y será el primer vértice del pentágono. Sobre este punto A colocaremos la medida del lado. La trasladaremos con el compás y pinchando en A hallaremos un segundo punto, que será el segundo vértice del pentágono que buscamos. Lo llamaremos con la letra B mayúscula. Vamos a marcar este primer lado, regresándolo. Bien, a continuación vamos a hallar la mediatriz del lado AB. Para ello recordamos que dibujamos dos arcos, uno con centro en A y otro con centro en B, que tengan el mismo radio y que este sea mayor a la mitad del lado, para que de este modo se corten entre sí. Dibujamos el segundo arco, que corta el primero en dos puntos. Unimos dichos puntos y ya tenemos la mediatriz, que recordamos que es la recta perpendicular al segmento, pasando por su punto medio. Este punto medio lo marcaremos con la letra M mayúscula. A continuación vamos a dibujar una semirrecta que pase por B y que sea perpendicular al lado AB. Sobre dicha semirrecta vamos a trasladar la medida del lado. Pinchamos en B, tomamos el radio AB y dibujamos un arco que va a cortar a la vertical en un punto que llamaremos con la letra P. A continuación con centro en M y radio MP dibujaremos un arco que corta a la horizontal dibujada al principio en un punto, que vamos a llamar Q. La medida de AQ es la medida de la diagonal del pentágono. Pinchamos en A con radio AQ y dibujamos un arco. Este arco va a cortar a la mediatriz en un vértice que también será vértice del pentágono buscado. Con este mismo radio y centro, en este caso en B, dibujaremos un segundo arco. A continuación, tomamos el radio AB y dibujamos un arco con centro en A. Este arco va a cortar al arco anterior en un punto que va a ser otro vértice más del pentágono que buscamos. Ya solo falta uno, que sería con este mismo radio, pero centro, en este caso en B. Dibujamos otro arco que corta al arco grande anterior en el quinto punto que buscamos. Lo llamamos C, de arriba D, E. Bien, una vez obtenidos esos cinco puntos, esos cinco vértices, el siguiente paso va a ser empezar a dibujar nuestra estrella. En este caso va a ser una estrella de orden 2. Las estrellas de orden 2 resultan de unir vértices alternos saltándonos un vértice. Vamos a unir, vamos a empezar en este caso, uniendo A con C. Como veis, nos estamos saltando el vértice B. A continuación nos vamos a saltar el vértice D y vamos a unir C directamente con E. La siguiente unión, como veis, muy sencilla. Nos saltamos el vértice A y unimos E con B. Ya hemos dado una vuelta completa. Este polígono se realiza dando dos vueltas. Uniremos B con D, saltándonos de nuevo un vértice. Y como veis, cerramos la estrella uniendo D con A. Ahí tenéis la estrella más sencilla, el pentágono estrellado de orden 2. Podéis consultar un vídeo general de polígonos estrellados en los que se explica cómo dibujar polígonos estrellados de cualquier número de lados y su teoría correspondiente. ¡Gracias!